En la cadena SER, cualquier tiempo pasado fue anterior, con nieves con costrina. Año 54, noche del 12 de octubre. En su residencia del Palatino de Roma... ...el emperador Claudio disfruta de una opí para cena con su plato favorito, las setas, que además estaban en temporada. Cuando su mujer, Agripina, le ofreció la bandeja, se tiró a por la más gorda. Quizás un apetitoso níscalo, puede que un hermoso boletus, pero justo la seta que llevaba el veneno. Unos momentos después, Claudio comenzó a sentirse mal. Sus últimas palabras fueron... ¡Ay! ¡Ay de mí! ¡Me he cagado encima! ¡Creo! ¡Y casco! ¡Ay, bye! ¡Ay, bye! ¡Ay, bye! tan escatológico, pero si el filósofo Séneca dejó escrito que esas fueron las últimas palabras de todo un señor emperador romano, no vamos a falsear la historia por ponernos finos. Ahora bien, otra cosa es que Claudio de verdad dijera eso, porque Séneca sería un intelectual, pero también iba sobrado de mala leche contra el emperador, porque ordenó su destierro y nunca se lo perdonó. En cuanto tuvo oportunidad, se tomó venganza póstuma y ridiculizó a Claudio todo lo que pudo y más. La imagen denigrante que transmitió Séneca influyó luego en otros autores clásicos y entre todos nos hicieron llegar un retrato distorsionado del emperador en el que no hay por dónde cogerlo, pringado por todos los defectos psíquicos y físicos que se puedan imaginar. Tonto era lo más suave que lo llamaron, vicioso, incapacitado para el gobierno, cobarde, atenazado por el miedo, hombre, como para no estar acongojado, si un emperador no duraba vivo dos telediarios. Cierto que también vivió acomplejado desde pequeñito y sus razones tenía. Tartamudeaba, caminaba raro porque las rodillas le flojeaban, la cabeza le temblaba, sufría crisis epilépticas. Su madre lo llamaba aborto que la naturaleza ha dejado sin concluir y lo mantenía oculto a ojos de los demás. Y cuando quería meterse con alguien, su frase favorita era Eres más tonto que mi hijo Claudio. Anda, ten una madre pa' esto. Pero Claudio, de tonto, no tenía un pelo. Se lo hacía porque era muy listo. Sabía que hacerse el lerdo era la única manera de sobrevivir y así lo dejó escrito su etonio, que dijo que Claudio había fingido una estupidez supina bajo el imperio de Calígula porque era el único medio de salvarse. En la corte de aquel pirado había que pasar desapercibido. Recuerden que Claudio fue el emperador que reinó entre dos tipos que, más que locos, parecían dos rebaños de cabras. Su antecesor fue Calígula y su sucesor Nerón. Claudio no sólo fue el único emperador sensato de aquel periodo frenopático, también fue el más brillante de los emperadores. Ningún otro gobernante ha tenido la preparación intelectual de Claudio, porque como su madre lo escondía de pequeño y de mayor no iba a los habituales botellones romanos porque todos lo despreciaban, bueno, pues se dedicó a leer, a estudiar filosofía, a historia, a escribir, a aprender idiomas. Sabía de todo un poco, de leyes, de urbanismo, de arquitectura, de economía. Claro, cuando le tocó mandar, sabía cómo hacerlo bien y lo hizo muy bien. Pero esa es otra. ¿Por qué llegó Claudio a ser emperador si a todos les parecía un bobo tullido? Pues fue sin querer. Ya habría preferido él un sarpullido que le pillara todo el cuerpo para los restos antes que llegar a gobernar. Claudio era de familia Bien imperial. Nieto de Augusto, el primer emperador, sobrino del también emperador Tiberio, tío de Calígula, estaba en la pomada del poder. Tenía algún carguillo de poca monta que le dio su tío Tiberio. Luego su sobrino Calígula lo nombró cónsul y senador, cosa rara para algunos porque parecían funciones demasiado importantes para ese tipo que se paseaba con toga cojeando y tartamudeando. Pero tampoco sé de qué se extraña, porque si Calígula intentó nombrar cónsul a su caballo incitatus porque no iba a nombrar a su tío Claudio. Podría pasar por ser una excentricidad más. Hasta que le llegó a Calígula la hora fatal. Fatal para él, para los romanos, bendita la hora. Porque en menos de cuatro años de gobierno desquiciado ya había cola para asesinarlo. Casi había que coger número, como en las charcuterías. Pero al final fue su propia guardia pretoriana, la que asesinó a Calígula de treinta espadazos. Minutos después del asesinato del pirado Calígula, en el Palacio Imperial se instaló, taló el caos. Todo el mundo huyendo, gritos, carreras. Claudio también. Pero como él no era muy ágil, optó por esconderse. Cuentan que un soldado llamado Grato lo descubrió camuflado detrás de una cortina. Seguramente con los dedos cruzados y diciendo, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Claudio miró con espanto al soldado y se tiró a sus pies para pedir clemencia. Y el soldado miró con sorpresa a Claudio y dijo, ahí va, si es el tío de Calígula. Pues usted mismo. Y lo saludó como nuevo emperador de Roma. Una escena tan absurda, y que vete tú a saber si sucedió exactamente así, esconde en realidad un complejo problema político. No es que la cosa fuera tan simple, pero es que Roma estaba patas arriba en aquel momento, con el senado y los cónsules intentando restaurar la república tras el asesinato del Calígula, con la guardia pretoriana queriendo mantener el imperio. Y aquel tipo, al que todo el mundo tomaba por idiota, podría servir como siguiente emperador. Pero el espaldarazo definitivo para que Claudio llegara emperador no lo dio el senado, ni el ejército, ni los cónsules. El espaldarazo definitivo lo dio la plebe. Porque a los romanos Claudio les caía muy bien. Así que ahí lo tienen. Claudio, 41 años escaqueándose para que nadie reparara en él, haciéndose el tonto, y acabó siendo emperador. El emperador con más discapacidades y el más capaz de todos. Uno de los emperadores más brillantes que pisó Roma. Fue bonito mientras duró. Hasta que aquella noche, la mala pécora de su esposa, Agripina, le animó a que se comiera aquella seta gorda y envenenada. Y es que Agripina era la mamá de Nerón, y tenía prisa porque su niño llegara al cargo. Y llegó. Nerón. Otro chiflado. Si al final Obélix tenía razón. Están locos, estos romanos. Cualquier tiempo pasado fue anterior. Nieves con costrina. Cadena Ser. Le costó lo suyo a Roma hacerse con el control de esta Hispania nuestra. Más de 200 años ahí. Venga, dale que te pego. Sometiendo de norte a sur y de este a oeste. Hasta que se la quedaron entera. Y ya se empadronaron durante los siguientes cuatro siglos. El que remató la conquista, por si se quieren quedar con su cara, fue el emperador Augusto. Allá por el año 19 antes de nuestra era. Y durante los siguientes 400 años, Hispania fue una provincia de Roma. Los hispanos pasaron a ser primero súbditos, luego aliados y por fin ciudadanos del imperio romano. Y puesto que nuestros abuelos fueron romanos de pleno derecho, se supone que deberíamos estar al tanto de algunas cuestiones romanas simplonas. Enma Vallespinós ha hecho un sondeo callejero para ver si los hispanos estamos orientados o no. Y comenzamos con una sencillita. Según la leyenda, ¿quién fundó Roma? Julio César. Rómulo y Remo. Bueno, los que mamaron de la... Romeo, no me acuerdo ahora. Sí, sé lo que es. Rómulo y Remo creo que es. Rómulo y Remo. Rómulo y Remo, ¿no? Bueno, técnicamente Rómulo, ¿no? El otro se lo cascaron. Además de que da mucha risa, hombre, Romeo no. Romeo no fundó Roma. A ver, lo de la fundación de Roma es un mito. Luego no pudo fundarla Julio César porque él era de carne y hueso. Él era real. Efectivamente, como decía el último encuestado, a Remo se lo cascaron. Concretamente se lo cascó Rómulo, que fue el que fundó Roma. Si aguantan ahí 40 minutos más, más o menos, al final contaremos con pelos y señales las tiranteces que llevaron a los dos hermanos a acabar a guantazos. Continuamos. ¿Puede nombrar a tres emperadores romanos? Augusto, Comedoneo, Comodoneo o así. Y Octavio Augusto y Calígula. Augusto. Adriano, Trajano y Teodosio. Tiziano, Calígula y Antonio. Trajano, Adriano, Teodosio. Sí, Augusto, Tiberio y Nerón. También estará fácil, ¿eh? Porque, bueno, es que hay tropecientos emperadores romanos. Hay tantos que es lógico liarse hasta con los nombres. A Tedosio, por ejemplo, lo han confundido con Teodosio. Y han respondido Antonio en vez de Antonino. Pero bueno, vale. Ahora bien, Comedoneo no cuela. No nos suena de nada. Y tampoco compramos a Tiziano, que este pintaba muy bien pero mandaba poco. ¿Sabe el nombre de algún emperador nacido en España? Emperador nacido en España. Augusto. Sí, creo que era uno que nació por la parte de Extremadura. Teodosio. Trajano era, ¿no? Trajano. Trajano, seguro. Porque hay otros dos que unos dicen que sí y otros dicen que no. Adriano y Teodosio. Puede que estos dos también fueran hispanos. Pero si no se han puesto de acuerdo los que saben, mejor no nos metemos en esa guerra. Trajano nació en Itálica, la actual Santiponce. O sea, que hablaría latín con un estupendo acento sevillano. Seguimos. ¿Puede nombrar algún monumento romano en España? El acueducto de Segovia. La... pues el acueducto de Segovia. Sí, el acueducto de Segovia. O sea, hay muchos, no sé, el acueducto de Segovia, pongamos ya. El teatro remano de Sagunto, por ejemplo. Ya pueden estar contentos los segovianos, ¿eh? Porque su acueducto es el primero que viene a la cabeza. Aunque en Tarragona tienen otro monísimo. Muy majo. Pero además hay unos impresionantes teatros en Sagunto, como ya se ha dicho, en Mérida, en Cartagena, una grandiosa torre de Hércules en Coruña. Bueno, ¿qué me dicen de ese pedazo de muralla que rodea Lugo? Hay tanto. Y terminamos. ¿Qué significa Ale Ayactaest? ¿Y quién pronunció la frase? Cicerón, allá vamos. La suerte está echada, pero no sé quién la pronunció. La suerte está echada y la pronunció Julio César. Pues César, la suerte está echada, estaba en las Galias, se le iba todo en contra. La suerte está echada y Julio César antes de cruzar el Rubicón. Ah, muy bien, muy bien. Cicerón también era de los que dejaban frasecitas para la posteridad, pero esta de Ale Ayactaest no es de su cosecha. Y tampoco significa allá vamos, ni a por ellos, oe, 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 ¿no? La sentencia es de don Julio César y la dijo porque se lo estaba jugando todo. Ya mismo vamos con la historia. Cruzar el Rubicón. Muchas veces usamos esta frase para decir que vamos a emprender algo de arriesgadas consecuencias y sin posibilidad de marcha atrás. Viene de antiguo, exactamente del 12 de enero del año 49 antes de nuestra era. Aquel día, Julio César se la jugó cruzando el río Rubicón con un único objetivo, hacerse con el poder de Roma. Una vez cruzado fue cuando soltó aquello de Ale Ayactaest y para sus adentros debió pensar y que los dioses me pillen confesado porque voy a liar una muy gorda. Sin meternos mucho en Honduras de la política de Roma en aquel momento, porque era muy liosa, sí hay que decir para situarnos que Roma era una república en la que andaban todos a tortas por ver quién mandaba más. Había una competencia desatada por el poder y eran las victorias militares a lo largo y ancho del imperio romano, las que facilitaban a políticos y generales buenos cargos y mucha pasta. Julio César era uno de aquellos generales. Julio César era el gobernador de las Galias. Lo sabemos todos porque sus tropas traían frita a la aldea de Axteris y Obélix. Entonces, cuando el general ya había ganado todo lo que tenía que ganar en la guerra de las Galias, bueno, todo no, ya saben que hay una aldea poblada por irreductibles galos que resiste todavía y siempre al invasor. Bueno, pues cuando había ganado todo menos eso, Julio César se dispuso a regresar a Roma para reclamar la promesa que le hicieron de ser nombrado cónsul. Pero había dos problemas. Uno, que el Senado y Pompeyo, Pompeyo era el general que andaba mangoneando Roma por aquellos días, no lo querían ni en pintura, porque Julio César había acumulado durante su mandato en las Galias muchas riquezas y mucho poder personal, con un ejército muy fiel. Es decir, en cuanto Julio César llegara a Roma con todo ese poderío, se iba a convertir en el rey del mambo. El otro problema era que César ya había sido cónsul tiempo atrás y la ley decía que tenían que pasar diez años antes de un nuevo nombramiento. Así que el Senado le dijo que se olvidara de ser cónsul por el momento, que licenciara a sus tropas, que fuera obediente y se volviera a Roma el solito. Y Julio César dijo, y una leche, en cuanto vuelva sin cargo, sin ejército y sin poder, estos me dan una apuñalada trapera y me quitan de en medio. Por eso cruzó el Rubicón. En realidad el Rubicón es un río bastante escuchimizado, poca cosa para la fama que arrastra, pero aquí el tamaño no importa. Lo que importa es lo que significaba. El Rubicón señalaba el límite entre la Galia y la autoridad de Roma y según la ley ningún gobernador provincial podía atravesarlo al frente de sus tropas. De hacerlo sería declarado enemigo público, sería traición, sería una declaración de guerra. Y eso hizo Julio César con un par. Cuando llegó a Roma la noticia de que Julio César había cruzado el Rubicón con ganas de bronca, la mayoría de los senadores salió por pies y los partidarios de Pompeyo detrás de los senadores. Mucho miedito le tenían a Julio César. Cuando el general finalmente entró triunfante en Roma, reunió a los pocos senadores que daban, todos acongojaditos perdidos, y les dijo, a partir de ahora, en Roma no hay más autoridad que la mía. ¿Está clarito? Sí, oh, César, dijeron todos. Pues ya estáis reuniendo al Senado para declararme dictador. Y así fue como Julio César se libró de que le dieran una puñalada trapera. Cinco años después le arrearon 23. Cualquier tiempo pasado fue anterior. Con nieves con costrina. Y toma la confetita. Se llamaba Lucio Domicio Aenobardo y vino al mundo solo para incordiar. Nació de pie y dicen los inventahistorias que este es un signo de éxito en la vida. En este caso debió de serlo porque justo hasta el momento en que se murió todo le fue bien. El nombre de Nerón no lo recibió hasta unos añitos después de nacer cuando se lo puso su padre adoptivo, Claudio. Ahora el nombre de Nerón es un sinónimo de chiflado, pirómano, asesino, desviado sexual, megalómano y lo peor de todo, un pelmazo. El peor castigo que sufrió el pueblo de Roma con Nerón fueron sus supuestas dotes artísticas. La primera vez que montó un macroconcierto fue en Nápoles. Estuvo cantando y tocando la cítara durante varios días. Él paraba y descansaba, pero ordenó el cierre del teatro para que nadie pudiera abandonarlo. Las crónicas cuentan que algunas mujeres dieron a luz durante su soporífera actuación y que varios espectadores se hacían los muertos para que retiraran sus cadáveres y así poder escapar del recital. No crean que porque tuviera hasta el gorro a los ciudadanos romanos le faltaba a Nerón una cerrada ovación en cada una de sus actuaciones. El tío lo tenía todo calculado. Porque Nerón, para asegurarse el aplauso, preparó a 5.000 jóvenes de la plebe a quienes se les entrenó en distintos tipos de aplausos. Se llamaban los augustanos. Y allá donde iba a actuar Nerón, iban ellos. Claro, 5.000 tíos aplaudiendo o pidiendo un bis, pues no había forma de que acabaran las representaciones de este plasta. Lo malo es que Nerón estaba convencido de haber nacido para el arte y la declamación. La última frase que pronunció demuestra que no se apeó del burro ni siquiera en su último momento, cuando el liberto Epafrodito lo suicidó. Dijo Nerón, ¡ah, qué gran artista muere conmigo! Lo dicho, un pelmazo. Hoy nos vamos con Jesús Pozo a descubrir algo por el noreste de la Hispania romana. ¿A dónde nos lleva Jesús? Pues mira, vamos a irnos a otro sitio que no sea Segovia, porque ya parece ser que todo el mundo conoce el acueducto, pero hay otras muchas cosas romanas repartidas por Hispania. Tropecientas mil. Mira, nos vamos a ir a conocer la más importante necrópori paleocristiana de España, y yo me atrevería a decir que de Europa, y la tenemos nada más y nada menos que en Tarragona. Tarragona, que más que Tarragona era Tarraco. Para quien no lo sepa, Tarraco era la gran capital de la Hispania romana. Empezó a lo tonto, a lo tonto, como base militar, se fueron liando, liando, y acabó siendo una de las más imponentes ciudades del Imperio Romano. Hombre, por algo la Tarragona romana es patrimonio de la humanidad, además. Exactamente, y uno de sus lugares más espectaculares del rico patrimonio que tiene la ciudad se desarrolló alrededor de las vías de salida de Tarraco hacia el sur, la vía Augusta, y hacia el oeste, la vía de Italia in Hispanias, que se llamaba. Esto era en época tardorromana. Seguramente, en torno a los restos del obispo fructuoso y su diálogo nos augurio y eulogio, que fueron quemados en la arena del anfiteatro de Tarragona, en el año 259 d.C. Por eso nos vamos a centrar en la gran necrópolis y en su museo. Puestos en situación, entonces. A ver, ¿cuándo se descubre este gran e importante, esta necrópolis, este cementerio? Pues mira, como yo siempre busco gente que sepa más que yo. He hablado con uno de los mejores expertos sobre el terreno. Se llama Joan Menchón, es arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Tarragona, y él nos lo va a contar. Pero no solo esto, sino también, gracias a quien conservamos este magnífico legado romano. Escucha. Esto se descubre en los años 20 del siglo pasado, cuando se construye la fábrica de tabacos. Se excava la casi totalidad de esta necrópolis. El gasto lo paga la compañía regataria de tabacos. Tenemos la suerte de que cae en manos de un eminente canónigo de la catedral, que era arqueólogo, que era Musen Serra Vilaró. En el año 32, la misma compañía de tabacos reserva un espacio de esta necrópolis para montar un museo monográfico, con una sala de exposiciones, con los restos funerarios aún in situ, que es la base de lo que actualmente es la necrópolis de Tabacalera. Pues menos mal que había alguna cabeza pensante en aquella fábrica de tabacos, ¿no? Porque además, supongo que el ingente material de investigación que de ahí saldría habrá sido importante para conocer toda la historia. Totalmente. Pero tú te imaginas ahora que alguna gran multinacional hiciera esto. Sería imposible. Perdona, pero no me lo imagino. Claro. Bueno, porque la fábrica de tabacos en aquel momento era como una multinacional. Bueno, sigamos, dejamos la política aparte. La grandeza de esta necrópolis es que todavía conserva tumbas intactas y restos que se pueden seguir estudiando 1.500 años después de que fueran enterrados allí, ¿no? Fíjate lo que dice Joan Menchón de la importancia que tiene exactamente la necrópolis de Tarragona. Están así desde hace 1.500 años y eso nos ha permitido hacer una radiografía tanto del rito funerario de aquella época como de las costumbres funerarias que había en tiempos de los romanos, la llegada del cristianismo, el sincretismo con las religiones, llamémosle paganas de aquella época. Tal cantidad de ejemplos de tumbas que te están marcando una cronología prácticamente desde el siglo III hasta el siglo VI con tumbas de gente de alto nivel adquisitivo, de medio nivel adquisitivo, de bajo nivel adquisitivo, incluso esclavos o gente muy pobre, eso te da una información de primerísima categoría. Pues supongo que la necrópolis además de ser un lugar para ver y para visitar, pues era un espacio impresionante de conocimientos para los investigadores, ¿no? A día de hoy. Pues eso es lo que me dijo Menchón y me dijo que es que en Tarragona hay todavía muchísimo por descubrir. El estudio de unos molares o de unos huesos, si esto se hubiese excavado en la actualidad con los medios que tenemos, con ADN y otros tipos de análisis, la información sería aún más importante y de hecho, en la actualidad, gracias a que parte de estos restos humanos están en el Museo Arqueológico, pues departamentos como de Medicina Legal o de Biología o de Antropología de diferentes universidades están trabajando sobre estos restos y dan unos resultados, esperemos que espectaculares. Ah, interesantísimo tema. Y para cerrarlo, para los que no puedan acercarse a Tarragona, ¿se puede brujulear por la web? Pues claro, sí, ya está todo en la web. Para el que quiera profundizar en el conocimiento de la necrópolis palecristiana de Tagarro, de Tagarro, de Tagarro, Tarraco, 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 Tarraco. Tarrarruno. Tarraruno. Bueno, pues de Tarragona y muchas más cosas, solo tiene que buscar en la web del Museo Nacional Arqueológico de Tarragona. Ahí está todo. Pues tomamos nota de todo. Gracias, Jesús. Te veo en un rato. Pero antes te voy a leer un texto muy majo de un poeta romano, que se llamaba Floro, que escribió sobre Tarragona, mira lo que decía. Dice, si quieres creer a un hombre como yo que he visto tantas cosas, Tarraco resulta la más agradable de todas las ciudades que pueden escogerse para el descanso. Verás en ella, oh huésped y amigo, gentes honestas, sobrias, tranquilas, que tardan un tiempo en mostrarse hospitalarias, pero que lo son. El clima, que es muy templado, no tiene cambios bruscos de temperatura y el año parece una continua primavera. Cualquier tiempo pasado fue anterior, con nieves con costrina. Los de Elche son ilicitanos, los de Mérida, emeritenses, los de Calatayud, bilbilitanos, los de Huelva, onubenses. Todos estos gentilicios proceden del nombre en latín de estas ciudades. Es decir, el que no sepa que en la Hispania romana Calatayud se llamaba bilbilis, no entenderá por qué los de Calatayud se llaman bilbilitanos, porque lo normal sería calatayudenses o calatayudeños. Pues no, son bilbilitanos. Es la herencia de nuestro pasado como ciudadanos de Roma y forma parte de nuestra lengua madre, en latín. Y ahora viene un sucedido muy reciente, del siglo pasado, que aunque es muy conocido, no vamos a dejar de recordar aquí, porque tiene mucha guasa. El dictador Franco tenía un ministro que iba de campechano por la vida. Se llamaba José Solís, más conocido como La Sonrisa del régimen. Y había nacido en un pueblo de Córdoba, en Cabra, la antigua Egabro romana. Recuerden, Egabro. El ministro Solís perdió la oportunidad de haberse callado el día que se encontró en un acto público con el rector de la Universidad Complutense, Adolfo Muñoz Alonso. En la conversación salió el tema del latín, porque el ministro quería sacar adelante un proyecto de ley que aumentara el número de horas destinadas a la gimnasia y al deporte en los colegios, en vez de dedicar tanto estudio a las lenguas muertas. Porque, en definitiva, ¿para qué sirve hoy el latín? Fue la infeliz pregunta que Solís le lanzó al rector. Adolfo Muñoz Alonso le respondió, Por de pronto, señor ministro, el latín sirve para que a su señoría, que ha nacido en Cabra, le llamen Egabrense y no otra cosa. Ni cabrense ni cabrón. Esto ya lo digo yo. Contarte el arte. Ana Valtierra. Llega el momento de contarte el arte y la encargada de contarlo es la que sabe de estos asuntos artísticos. Sapientísima doctora Ana Valtierra, profesora en la Facultad de Educación de la Universidad Camilo José Cela. Cuando Roma sale a relucir no pueden faltar los peliculeros gladiadores y de esta tampoco se iban a escapar. Y si hablamos de gladiadores, nos tenemos que meter en un anfiteatro. Y puestos a elegir anfiteatro, pues nos vamos al más famoso, al Coliseo de Roma. Pero ojo, que el Coliseo era un anfiteatro, pero los anfiteatros no eran Coliseo. Ana Valtierra nos lo explica enseguida. ¿Qué es el Coliseo, Ana? Cuéntanoslo. El Coliseo es el nombre popular con el que conocemos al anfiteatro Flavio Romay. Es un edificio gigantesco que está en el centro de Roma, que ocupa un lugar preminente dentro de la ciudad de Roma también a día de hoy, y que se llamó Flavio en honor a la dinastía de emperadores Flavia, que fue quien la construyó. El nombre Coliseo, que es el nombre con el que le conocemos popularmente, es por una escultura que había cerca, conocida como el Coloso de Coliseo de Nerón, que era una discreta estatua de bronce de 31 metros de alto, que estaba cerca, y como era lo más llamativo, fue por lo que al final le acabaron llamando así. Nerón también tiene mucho que ver en el hueco que ocupa este Coliseo. No porque lo mandaron a construir, sino porque había un antiguo anfiteatro en este sitio que quedó destruido en el gran incendio de Roma del año 64. Este incendio sucedió cuando era Nerón emperador, y no sabemos muy bien la implicación que tuvo el emperador en él. Lo cierto es que acusó... Nos apetece siempre echarle la culpa de todo, pero no está claro, parece. Yo, bueno, tiene papeletas, o sea, es decir, justamente hay un incendio en el centro de Roma, justamente esa parte de la ciudad, claro, se queda vacía porque se destruye todo, y justamente se construye una discreta casa llamada Domus Aurea, la Domus de la Casa de Oro. ¿Alguien ha quemado algo? Eh, sí, ¿verdad? Suena que sí, ríete tú de la especulación urbanística a día de hoy. Entonces, claro, pues si no tengo sitio para hacerme un pedazo de palacio gigante y a todo trapo de lujo en el centro de Roma, porque ya era una ciudad muy poblada, pues bueno, pues un pequeño incendio a lo mejor me ayuda a tener ese espacio. Bueno, cuando llega el siguiente emperador al poder, pues lo que hace es devolver al pueblo lo que Nerón había robado. Entonces este anfiteatro se va a terminar en el año 80, y lo que va a hacer, pues es una forma típica de anfiteatro, es decir, es un edificio redondo u ovalado, todo el mundo tiene la imagen en la cabeza, por fuera lo que vemos son hileras de arcadas, de arcos, unos encima de otros, y en el interior, pues es una arena, una fosa en el centro que es redonda, o con forma elíptica, y un graderío, que es donde se hacía el espectáculo, el que fuera, y un graderío encima para que se sentaran los espectadores, por supuesto, en un riguroso orden social, es decir, las primeras filas estaban destinadas a las partes más altas de la sociedad, o las más prestigiosas, los gobernantes, el propio emperador, y arriba del todo, pues ya se sentaba la gente más humilde, las mujeres, que sabes que siempre pertenecemos a esta clase humilde. ¿Y con qué se entretenían en los ludi, en los juegos? De ahí viene lo de lúdico. De ahí viene lo de lúdico, efectivamente, lo de juegos. ¿Con qué se entretenían los romanos? Pues claro, nosotros hablamos de entretenimiento y espectáculo, y pensamos en un tipo de entretenimiento de espectáculo que tiene poco que ver con lo que hacían los romanos en esta época y que levantaba grandísimas pasiones. Sobre todo eran cuatro los espectáculos que se van a hacer en el Coliseo. Uno son las venationes, que eran cacerías de fieras. Las cacerías de fieras siempre han sido un elemento de prestigio en las sociedades antiguas, y se empezaron a crear cacerías de un solo hombre, pues con una túnica y una lanza, contra un animal, el que fuera. Se empezaron a aburrir y empezaron a rizar el rizo y a complicarlo. Y como el imperio se empezó a hacer cada vez más grande, pues traían animales de todas las partes del imperio para demostrar el poderío de Roma. Entonces había tigres, había elefantes, había lo que se les fuera ocurriendo. Y llegó un momento en que organizaban luchas también entre animales. Un cocodrilo contra un toro, o a ver quién ganaba, si Egipto o España. A ver quién corre más. Imagínate aquello. Se utilizó para las penas de muerte, que era lo que se llamaba damnatio. Damnatio a fieras es lo más habitual. Básicamente consistía en que a mí me condenaba a la muerte, me bajaban al foso y me ponían con unos leones. Entonces era una lucha, claro, totalmente desigual, que terminaba, te puedes imaginar, con un baño de sangre bastante grande. El objetivo, pues, que el pueblo conociera que si tú dabas un paso en falso fuera de la justicia romana, tú ibas a tener castigo. Con lo cual se convertía en un ejemplo para los demás. Había, hacían una cosa muy espectacular, que eran las naumaquias, que eran luchas de barco. Tú imagínate los entramados que tenía que tener el Coliseo para que les permitiera rellenarlo de agua, meter dos barcos dentro o tres y organizar una lucha de barcos. O sea, a día de hoy nos cuesta imaginárnoslo, pero es lo que se hacía en el Retiro, por ejemplo, o en el lago de la casa de la granja. Pero claro, aquí es mucho más espectacular porque no estaba lleno de agua normalmente. Y lo más famoso, por supuesto, las luchas de gladiadores. Las luchas de gladiadores despertaban el fervor de toda la población. Las mujeres se enamoraban, eran pseudohéroes en el sentido de que luchaban, pero era considerada una profesión infame. Infame quiere decir muy denostada. Porque en un principio eran prisioneros de guerra. Con el tiempo tú podías ser condenado a gladio, a la espada, es decir, a luchar como ladrador durante unos años. Y por lo tanto venías de unas clases sociales no muy altas. Sobre todo, lo que hacían era crear personajes, personajes que tenían mucho ingenio. Por ejemplo, el Retiarius, que quiere decir pescador, llevaba un tridente, como el dios del mar, y una red. Y luchaba contra el secútor, que era el perseguidor, que llevaba una espada corta y un escudo. La muerte no era siempre el objetivo. Es decir, ten en cuenta que era caro montar a un hombre de estos, entrenarlo... Se te moría un gladiador y era una pasta. Claro, es que te imagínate, claro. No te imagínate, claro. No era por cuestiones humanitarias, como te puedes imaginar. Era muy caro. Claro, claro. Era carísimo, con lo cual no siempre era una muerte. Se calcula que en el Coliseo murieron 200.000 personas. Solo en el Coliseo. Solo en el Coliseo. Ahora tenemos a los Messi, a los Ronaldo, a los Iniesta. ¿Quiénes eran los gladiadores estrellonas de aquel entonces? ¿Se conocen sus nombres? Pues conocemos los nombres de bastantes gladiadores. Primero por mosaicos. En el Mosaico Lógico Nacional hay un mosaico muy bonito, en el que además se señalaba, como eran tan populares, pues eran las fotos de la época, claro, donde se les reproducía con el nombre, con la lucha que había mantenido, con símbolos, por ejemplo, con un 0, una O, con una raya, era el obituario de Obit, de muerto, con lo cual señalaban incluso, con medio de estos signos, quién había muerto y quién vivía. Pero aparte de estos profesionales de la arena, también había personajes que en medio de este fervor popular quisieron ellos ser gladiadores. Pero, como digo, era una profesión muy mal vista, con lo cual, con todas las consecuencias negativas que tuvieron. Uno muy famoso es el de Cómodo. Cómodo, que le hizo muy famosa la película de Gladiator. Y digo Gladiator y no Gladiator, porque hay por ahí un momo, un meme, se llama, ¿no? Sí, un meme, sí. Un meme por ahí que cada vez que uno dice Gladiator, muere un filólogo. Cómodo era un memo. Era un poco memo, era un poco memo, sí, en la realidad también. Eso pensaban los romanos. Y muy bicho, era muy bicho este emperador, era muy bicho. Sí, no, era un poco loco, era un poco loco. Era un obseso de los Ludi y de los juegos, le encantaban. Vivía obsesionado con ellos y se dice, se dice, o decía él, debía ir contando, que bajó a la arena a luchar 753 veces, que no perdió en ningún combate. Todo mentira, todo mentira, efectivamente. Pero sí que es cierto que el pueblo lo vio muy mal. O sea, como digo, era una profesión muy mal considerada. Y eso que su emperador bajara a la arena. Y encima, pues claro, en combates decía que drogaba a los gladiadores contra los que luchaba, que montaba unas juergas, unas orgías tremendas, que mataba lisiados, que vamos, todo lo peor se lo daban a cómodo. Incluso llegaron a meter una leyenda que fue circulando diciendo que su madre, Faustina, había mantenido relaciones durante unas vacaciones con un gladiador y que él era hijo de un gladiador. Lo que explicaba ese amor de este loco emperador por todos estos juegos. Pero bueno, también algunos que no llegaron a luchar en el Coliseo, pero que no son menos famosos. Por ejemplo, Espartaco, que se le han dedicado ya a un par de películas, unas cuantas series. Es de la peli, ¿no? Sí. Es la lioparda también. Es la lioparda, pues porque al final se le hincharon las narices. Era un prisionero originario de Tracia y llegó un momento que se levantó, no estaba en Capua, o sea, que no estaba en Roma, estaba fuera. Y en la escuela de gladiadores de Lentulo Batiato. Y empezó una rebelión contra Roma, pero que al principio los romanos no le tomaron muy en serio, porque bueno, era un gladiador y su grupito, pero que al final hicieron... mantuvo en jaque el poder de Roma hasta que consiguieron derrotarle y capturaron, porque se fue uniendo en masa más gladiadores y más clases bajas del resto de las escuelas y acabaron cogiendo a 6.000 prisioneros que crucificaron cada 10 metros como ejemplo. Sabes que los romanos, dando ejemplo... Uy, eran unos hachas. Eran muy buenos. Diré como apóstrofe final que no pensemos que esto es algo que pasaba en el Coliseo, que es ese momento que vamos a decir hoy, que está lejos, sino que es que aquí en España también pasaba. O sea, en Tarragona, que tenemos un anfiteatro magnífico, muy, muy bonito, muy, muy bonito, también se hacían este tipo de combates, que tenemos el nombre de gladiadores cordobeses. En Córdoba, a mí se pegaban muy bien también. Por eso te digo que no creamos que nos es ajeno. ¿Y cómo tenemos ahora el Coliseo? ¿Cómo va? Pues el Coliseo está un poquito hecho polvo, el pobre. Hace un par de años o tres, se chocó una paloma contra uno de sus muros y se desplomó el muro entero. Sí, o sea, es un monumento muy visitado, con mucho movimiento y que hay que invertir mucho dinero en su conservación. Hay una frase muy graciosa del siglo VIII de Veda el Venerable que dijo Mientras siga en pie el Coliseo, seguirá en pie Roma. Cuando caiga el Coliseo, caerá Roma. Cuando caiga Roma, caerá el mundo. Es decir, que como choquen tres palomas más, no es que se caiga el Coliseo, es que se acaba el mundo. Se acaba el mundo, se cae Roma y tal. Una paloma, ay. Una paloma, sí. Cualquier tiempo pasado fue anterior. Con nieves con costrina. Y tomó la trompetita. Cuando Rómulo fundó Roma, se encontró con un problema. Que la fundó con colegas. Que solo había hombres. Y claro, solo con hombres es imposible que prospere una ciudad. A ver quién pone las lavadoras. Rómulo tuvo una idea. Convocó unos juegos e invitó a varios pueblos, entre ellos a la Sabinia. Y allá que te fueron tan contentos, los sabinos y las sabinas, al fiestón que habían montado los romanos. En mitad de uno de los juegos, Rómulo saltó a la arena, hizo una señal a sus colegas romanos, y todos se lanzaron como locos a por las chicas. Cada uno a por una. Fue el famoso rapto de las sabinas, que como ya entenderán, mosqueó mucho a los sabinos. Y que pasado un tiempo prudencial, en el que tardaron en organizarse, le declararon la guerra a Roma. Cuentan que cuando los romanos ya estaban acorralados y a punto de sucumbir, las propias sabinas, con bebés en los brazos, impidieron que los sabinos masacraran a sus raptores. Suena raro, porque para las sabinas, los romanos eran los malos. Lo que pasa es que también eran los padres de sus hijos. Es decir, mientras todos los machitos se partían la cara, las chicas se pararon a pensar y dijeron, esto hay que pararlo, porque gane quien gane, las únicas que perderemos, somos nosotras. Si triunfaban los sabinos, ellas perderían a sus maridos y sus hijos perderían a sus padres. Pero si ganaban los romanos, ellas también perderían a sus propios padres y a sus hermanos. Como hablando se entiende la gente, romanos y sabinos acabaron siendo colegas y ellas siguieron poniendo lavadoras. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Volvemos con Jesús Pozo para darnos otro garbeo sin salir de Tarraco, ¿no? Pues sí, ¿para qué vamos a salir de Tarraco si allí podemos hacer un viaje familiar muy curioso? Y voy a incitar al personal a que se haga un Turistoria allí porque es el único lugar de Hispania en el que actualmente se siguen celebrando luchas de gladiadores. ¿Se te queda bien el cuerpo? Con costrina. Se me queda igual de mal que antes. Igual como lo tenía. Oye, tú estás muy buena. Sí, sí. Sí, buenísimo. Pero ni idea, ni idea tenía de que hubiera gladiadores pululando por los circos romanos de Hispania todavía hoy. y sabes si vienen Marcus Atilius o Prisco o Spicunus porque Russell Crowe tengo entendido que ya se ha retirado. Pues mira, creo... Sí, sí. Pero creo que para la próxima han contratado a un primo tuyo. Pluvius con costrinus. Pluvius. Pluvius de lluvia. Sí. En fin. Vamos a recomendar a los oyentes que cualquier mes de mayo del año que les venga bien se reserven unos días para ir a Tarragona y acudan al Festival Tarraco Viva. Suelen ser 10 días de charlas, reconstrucciones históricas, audiovisuales, gastronomía, ferias de museo, arqueología, exposiciones y diversas... Diversiones. Diversiones. Diversas diversiones. Bueno, mira, nos lo ha contado ya en serio. Nos lo ha contado Lluís Valar que es el director del Museo de Historia de Tarragona. Pero destaca el último fin de semana en que se hace un festival de reconstrucción que reviven pues tanto la vestimenta militar como la vida civil y los vestidos civiles de época romana. Es muy atractivo, se hacen además talleres de cerámica, de técnicas de escritura con las con las tabletas de cera y tal y un poco se pueden aproximar a lo que fue la cultura material romana. Pero Lluís no ha dicho ni mu de gladiadores y tú me dices que es el único lugar de España en el que podemos ver una lucha ahí en condiciones. Pero no solamente una lucha en condiciones, es que el pueblo participa activamente en el espectáculo. Por eso quiero que te lo siga contando él que a mí me lo contó muy bien. Me gusta especialmente un grupo italiano que suele venir cada año que es un instituto de arqueología experimental especializados en armamento tanto militar como de gladiadores y reproducen una lucha de gladiadores en el anfiteatro. Y lo curioso es que quien acaba haciendo el papel sin darse cuenta es el público porque como que ya llevan mucho tiempo y aprenden técnicas teatrales pues primero sorprende al público explicándole miren ustedes en las peleas de gladiadores había un juez por tanto no es tan como pasa en las películas sino que había una normativa y dentro de esa normativa y el juez que regula y eso pues siempre hay el gladiador bueno y el mal el tramposo el marrullero total que el público acaba posicionándose gana el bueno y el público acaba pidiéndole la muerte mátalo mátalo poniéndose el papel del público de Robert César no estamos tan lejanos en la mentalidad yo quiero eso yo quiero participar de público está bien haciendo de romana pero sin lo del dedito para arriba para abajo porque creo que eso es un invento sabía yo que te iba a gustar lo del dedito que efectivamente es un mito inventado en el año 1872 y que tiene su origen en un cuadro muy conocido en el que se ve a un gladiador mirando al graderío mientras el vencido pide clemencia desde el suelo Ana Baltirra Dixit los romanos tienen el pulgar hacia abajo y aquello se interpretó erróneamente como muerte cuando no lo era el cuadro en cuestión por si alguien quiere verlo está en la red y se llama Poliche Verso dejando el dedo a un lado lo importante es que el Museo de Historia de Tarragona tiene todo perfectamente documentado para que no nos perdamos ni el más mínimo detalle de la ciudad de sus monumentos y del festival Tarracoviva incluso hay una espectacular aplicación recientemente puesta en marcha para móviles que se llama Imagen con dos es Imagen que se descarga gratuitamente vale y supongo que esa app y en las webs del ayuntamiento tendremos información suficiente si queremos organizarnos una visita Tarraco exacto y además hay que hacerla en invierno y en verano escucha hemos creado unos audioguías que se pueden escuchar a través de los smartphones es decir que no es necesario ese aparatito sino que con el smartphone propio van siguiendo las explicaciones que les van indicando el recorrido les van orientando y situando donde están de visitas seguro visitas tenemos en el conjunto de los distintos recintos unas 600.000 visitas al año alguien que está en la playa de Salou en Cambrils y ese día llueve y viene aquí pues si se sorprende en este sentido la suerte es que el boca a oreja funciona y luego hay gente que a pesar de que haga sol vienen porque alguien les ha contado que merece la pena visitar Tarragona que te apetece visitar Tarragona o no desde ya queda fijada en el calendario y si puede ser en mayo al festival Tarracoviva mejor gracias Jesús esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés quieres que te lo cuente otra vez si alguien pregunta a quien fundó Roma a la mayoría le viene la respuesta sin pensar Rómulo y Remo aunque ya hemos insistido en que no en que fue solo uno Rómulo en fin eso es lo que nos ha transmitido el mito de la fundación de Roma pero tampoco se vayan a creer que es para darle un Oscar al mejor guión original en todas las civilizaciones antiguas los guionistas mitológicos se copiaban mucho entre ellos y no hay cultura que no cuente entre sus filas con el conocido como héroe expósito que no se vayan a creer el cuento siempre tiene como protagonista a uno o dos niños cuyo nacimiento era una amenaza para algún rey o algún reino y que eran abandonados en el monte o arrojados a un río siempre aparecía después un animal que daba de comer a los críos por lo general un mamífero o un buen samaritano que los rescataba de las aguas o de las alimañas los muchachos luego crecían y se descubría que eran los elegidos por los dioses para fundar una ciudad una nación una civilización o una religión y ya está con esos mismos mimbres se han hecho infinidad de cestos ahí tienen el mito de Moisés rescatado de las aguas del Nilo y ya crecidito convertido en un pedazo de líder espiritual pero antes de esta leyenda tuvimos a un tal Sargo en Mesopotamia rescatado de las aguas del Éufrates a Edipo abandonado en el campo a uno que se llamaba Asclepio amamantado por una cabra a París de Troya que le dio de comer una osa y a Tarzán lo cuidó una mona en fin que el cuento está muy visto pero puestos a elegir somos más partidarios del de Rómulo y Remo sin cebarnos mucho en la previa al nacimiento de los gemelos porque es un follón de nombres parentescos y dioses resumimos diciendo que un rey con muy mala baba ordenó que mataran a los recién nacidos Rómulo y Remo para evitar que en un futuro le arrebataran el reino en vez de matarlos los criados los dejaron en las aguas del Tíber una loba los amamantó y un pastor los crió crecieron asilvestrados se convirtieron en líderes de una banda en plan Latin Kings y al final pasó lo que pasó que se enteraron de sus orígenes de lo del río de lo de la loba y dijeron ellos pues mira vamos a fundar una ciudad a orillas del Tíber al pie del monte Palatino justo en el sitio donde nos encontró la loba pero no se sabe de dónde se sacaron que la ciudad no podían fundarla los dos que sólo podía hacerlo uno vale cuál de los dos yo de eso nada mejor yo no tú no y por qué tú sí porque la idea ha sido mía porque tú lo digas mira ni pa ti ni pa mí que decidan los dioses con sus augurios vamos a subirnos cada uno a una colina dividimos el cielo en dos y al que se le presenten más buitres en su trozo de cielo será el que funde Roma y resultó que a Rómulo se le presentaron el doble de buitres que a Remo ya tenemos ganador que procedió a fundar la ciudad según el ritual etrusco trazó un surco con un arado y marcó los límites de Roma y nadie puede traspasar estos límites con armas dijo Rómulo anda ya contestó Remo es que te has hecho pacifista y el mal perdedor cruzó armado los límites de la recién fundada Roma lo cual pagó caro porque Rómulo se lo cargó así que quédense con la copla ¿quién fundó Roma? Rómulo y Remo no no ese fue el que se quedó con las ganas han escuchado cualquier tiempo pasado fue anterior un programa de nieves con costrina Cadena Ser pueden volver a escuchar este programa en nuestra aplicación móvil y en la web cadenaser.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!